El turismo ha recuperado, tanto el nacional como el internacional, ha recuperado los niveles pre-pandemia, que eso es un hito que... En términos nominales, Daniel, en términos nominales, porque, claro, efectivamente, se han recuperado los niveles pre-pandemia con un 8-7% más de inflación, entonces, señores, no se ha recuperado, estás aumentando la cantidad en los nuevos precios, pero el volumen es prácticamente el mismo. Claro, pero lo que intento decir es que España debería ir como un verdadero tiro y, sin embargo, como acabo de ilustrar, va igual que la media de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los únicos motores económicos son el turismo, en términos nominales, y, por supuesto, el sector público. Ese enorme déficit y ese endeudamiento que estamos asumiendo. Pero yo insisto que a mí lo que más me preocupa es la labor de maquillaje del Gobierno. Y con esto voy a abrir otro melón. Dato de IPC, 6%, que está todo el mundo celebrando el IPC del 6%. 6,8. 6,8. Que el 0,8 duele mucho en los bolsillos de los ciudadanos. No, primero, muy importante, primero, España fue el país donde empezó a crecer la inflación, el primer país, es decir, como fuimos donde primero empezó a crecer la inflación, ahora crecemos menos por efecto base, que es algo que no está ocurriendo en la Unión Europea. Segundo, muy importante, el tope al gas está trasladando costes energéticos a ese 60% de los consumidores que están en el mercado libre, consumidores de electricidad, que están en el mercado libre, muchos de los cuales están renovando sus contratos. Y ahora aparece una línea que pone compensación, real decreto, no sé qué, barra, no sé qué. Y un número que nadie sabe de dónde sale, pero es un incremento en la factura. Eso no está incluido en el IPC. Por lo cual, está infravalorado y tercero, y no por ello menos importante, no lo olvidemos. El IPC sigue estando tres veces por encima de lo que establece el Banco Central Europeo, el 2%, por tres.